Este miércoles Morena dará a conocer el resultado de la encuesta que va a definir al Coordinador Nacional de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación de cara al 2024. Estamos hablando de quien va a convertirse en el candidato o candidata de Morena en las elecciones presidenciales del 2024. La revisión de boletas comenzó la tarde de este martes y estuvieron presentes los representantes de las seis corcholatas que participan en el proceso interno. Sin embargo, el único que fue visto en las inmediaciones fue Marcelo Ebrard, el ex canciller, quien se reunió con un equipo previo a la apertura de las urnas. A decir de los especialistas, la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard son las dos corcholatas entre las que va a disputarse este abanderamiento de Morena, la candidatura para representarlos en las elecciones presidenciales del próximo año. Le vamos a tener todos los detalles y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ruta 2024 Y ya le decía, este martes Morena comenzó el conteo de boletas para conocer el nombre de quien va a representar al movimiento en las elecciones presidenciales del 2024. ¿Cómo fue el traslado de estas urnas? ¿Quiénes participaron en este proceso? Los detalles se los presento en la siguiente nota. A primera hora de este martes, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, acudió a las instalaciones de la empresa de transportes blindados TAMEME, donde fueron resguardados los paquetes con las encuestas del proceso interno de Morena para definir la coordinación en defensa de la cuarta transformación. Ahorita vengo justamente a verificar que estén las camionetas cargadas porque ya todo el operativo está listo en el World Trade Center a partir de las 8 de la mañana. El día de hoy tenemos aquí alrededor de 1.100 paquetes de los 1.250 que esperamos recibir, es decir, durante el día vamos a recibir todavía 150 paquetes. Minutos más tarde, las boletas fueron trasladadas al World Trade Center de la Ciudad de México, donde se realizaría su apertura y revisión. Quienes también hicieron acto de presencia fueron los representantes de cada una de las corcholatas, pues serán ellos los encargados de vigilar permanentemente la apertura de urnas y revisión de boletas, hasta que se entreguen a las casas encuestadoras para realizar el conteo de votos final. Por su parte, Marcelo Ebrard se reunió con su equipo de trabajo para conversar sobre los avances en el proceso interno de Morena. Siempre tenemos que estar preocupados por que este proceso salga bien y que Morena demuestre que tiene que tener ética a los avances. Tras el encuentro de Marcelo con su equipo, Gerardo Fernández Noroña tachó de desesperadas las acciones del ex canciller. Ya aseguró, mantiene una desconfianza injustificada en la realización del proceso interno de Morena. Hay que recordar que el plazo para la revisión y conteo de boletas vence a las 4 de la tarde de este miércoles, por lo que los seis aspirantes a coordinadores en defensa de la 4T han sido citados esta misma tarde junto a Mario Delgado y Alfonso Durazo, quienes les darán a conocer los resultados finales de las encuestas. Israel Morales, Heraldo Media Group. Y bueno, luego de todo esto, Mario Delgado confirmó que el conteo oficial de boletas comenzó casi a las 6 de la tarde. Dos horas después de lo previsto, escuchemos. Pues hace, yo creo, te diría al 10 para las 6, a las 5.50 aproximadamente se dio una explicación general de qué es lo que se tiene que hacer, qué va a ocurrir durante las siguientes horas para que todos estén informados. Hay 50 representantes de los aspirantes allá adentro, más 5 coordinadores generales, más un coordinador general. Toda la sesión, cada una de las mesas está siendo grabada. Vamos a tener grabado la apertura de todas las urnas y la verificación de todas las boletas. Y bueno, hay que decir que tras la llegada de las boletas al World Trade Center de la Ciudad de México, estas fueron clasificadas de acuerdo a la casa encuestadora para luego ser revisadas por cada uno de los representantes de los aspirantes. Tras el visto bueno, los paquetes fueron abiertos para verificar boleta por boleta, mismas que serán introducidas en una urna que al finalizar la verificación será enviada a la casa encuestadora, que junto con un escrutador harán el conteo de los votos. Y por cierto, también se dio a conocer que durante la revisión física fueron detectados y separados al menos 30 paquetes que no cumplían con los criterios de seguridad, por lo que serán analizados en una mesa especial, según se dijo. Pero, ¿qué sigue? ¿Qué sigue en este proceso durante estas últimas horas? Bueno, pues será cerca de la una de la tarde, cuando Morena y las casas encuestadoras arrancarán el conteo de los votos, que se prevé sea alrededor de las cuatro de la tarde, cuando ya se tengan las mediciones estadísticas de lo que reflejan estas votaciones, para que luego, más tarde, se dé a conocer al ganador de este proceso. Por eso hay una cita a las cinco de la tarde, hoy, para conocer el resultado de las encuestas espejo y de la encuesta final de Morena, que quizás es la que va a contar, en la que el presidente va a decidir quién de sus corchoratas quiere que sea la que lo represente en el 2024. Bueno, por otra parte, Mario Delgado confirmó que las corchoratas de Morena no estarán presentes en este conteo final de los votos, para conocer al coordinador de defensa de la Cuarta Transformación, a decir, del líder nacional de Morena, sólo uno de los representantes de cada uno de los aspirantes, estará presente, pues ellos serán los responsables de vigilar el proceso. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que está listo para entregar el bastón de mando, lo ha venido diciendo ya en los últimos días, pues bastante, muy recurrentemente el presidente López Obrador, este tema de entregar el bastón de mando, más no al gobierno, eso dicen, ¿no? El bastón de mando es un tema, pues más bien de algo que se debe de hacer, según el presidente López Obrador, para dejarle a su sucesor, supuestamente, pues si gana la votación o no el próximo año, pero eso es un tema que no es de fondo, porque el presidente seguirá gobernando de aquí hasta septiembre. Lo va a entregar a quien resulte ganador del proceso interno de Morena, este bastón de mando, el resultado que dijo va a respetar, es decir, lo que hoy salga de estas votaciones, el presidente dice que lo va a respetar, estas fueron sus palabras. Yo lo que quiero ya es decir, aquí te entrego este bastón que representa los deseos de cambio y de transformación de millones de mexicanos, de quienes son los protagonistas de esta historia que nosotros representamos. Yo he venido conduciendo el proceso, ahora te toca a ti seguir adelante. Bueno, pues hoy es el día D, el día clave para Morena, para la 4T, porque se va a saber quién va a representar a todo el movimiento en las elecciones del 2024 y lo que falta de aquí a que concluya el año y de que comiencen las campañas formalmente el primer trimestre del próximo año, le falta mucho tiempo. Pero una vez que se sepa y que el presidente entregue este simbólico bastón de mando, donde supuestamente ya le confiere toda esta transición y los trabajos de su último año de gobierno en lo que tiene que ver con lo político-electoral al representante de la 4T, supuestamente, pues entonces comenzarán a cambiar muchas cosas en el país. Desde el poder que tiene hoy el presidente López Obrador, que lo seguirá detentando, seguirá siendo muy poderoso hasta el último día de su gobierno, tomando decisiones, quiere acabar con proyectos de infraestructura que anunció, sus proyectos prioritarios, quiere dejar planchado todo el tema listo del paquete económico 2024, que va a entregarse este viernes también en la Cámara de Diputados, lo va a entregar el secretario de Hacienda del presidente López Obrador. Y después, pues vendrán todas estas iniciativas, preparar las iniciativas de reforma que dice el presidente va a presentar en septiembre del próximo año, ya con un nuevo Congreso federal instituido, con una nueva legislatura, con nuevos reacomodos en las fuerzas políticas de la Cámara de Diputados y del Senado, y veremos si le alcanza para que le pasen reformas constitucionales al presidente. Pero, digamos, esa va a ser su último tramo del gobierno de menos de un año, que le falta más o menos un año prácticamente lo que le falta al presidente López Obrador para que acabe el sexenio, para que la 4T, encabezada por él, deje este gobierno. Pero cambiarán muchas cosas, porque imagínense lo que va a suceder con la o el abanderado por Morena desde ahora. Pues todo mundo va a comenzar a buscarlo, a buscar información sobre sus proyectos, políticas de gobierno, sobre cuáles son sus planes, sobre quién será su gabinete. En fin, este tan anticipado proceso que sucede en Morena, y también está con el caso del Frente Amplio por México, la oposición, pues van a apresurar muchas cosas y sobre todo van a presionar a los posibles candidatos de Morena y de la oposición para el 2024, pero bueno, pues así, casi que así lo decidió el presidente López Obrador, de que se adelantaran tantos los tiempos electorales, pasando por todo mundo, violando todo tipo de leyes electorales, sin recibir ninguna sanción o castigo de parte del INE o de los tribunales electorales, y estamos donde estamos. Pero hoy es día clave para todo el movimiento de Morena, porque imagínense nada más que no fuera Claudia Sheinbaum la elegida de este ejercicio democrático, dicen en Morena, ¿qué sucedería si de pronto fuera Marcelo Ebrard o Adán Augusto López? ¿Cómo movería el tablero de Morena del movimiento de la 4T, sobre todo de los radicales, de los duros, de los puros de Morena, que no tendrían allí a su principal representante, que es el caso de Claudia Sheinbaum? ¿Qué pasa si se cuela Marcelo Ebrard o Adán Augusto López? En una cosa que será sorpresiva por lo que hoy reflejan las encuestas. Estará interesante conocer cuál es el destino de la 4T del movimiento y quién va a representarlos de cara al 2024. Y mire, ¿quién va a elegir también el presidente López Obrador? Porque no me diga que no va a tener por lo menos injerencia en la decisión que hoy se anuncie, por ahí de las 5 a las 6 de la tarde. Vamos a estar pendientes, aquí le tendremos la crónica mañana completita.